me voy a conectar desde la computadora tenga la onda ayuda yo la ayudo listo jóvenes mire que no es mentira mire que no es mentira ah de la cámara ya Jennifer muchas gracias a ver como están chicos como pasaron su fin de semana su feria no no hay feriado les cuento que el sábado es que está complicadísimo salir acá en que bueno en todos lados el sábado a ver domingo domingo si domingo domingo me fui a según yo me iba al río bueno me llamaron que sí que bueno me fui al río o sea solo al río y estando allá en buena fe en hay un lugar que se llama Puerto Bajaña segunda vez que iba la primera vez que fui fui a hacer unos 10 años si no es más más y y ahora fui de nuevo bueno ahí hubo una carrera de esos carros que se llenan de lobo toditos no sé cómo se llama eso en el monturio ¿cómo se llama eso? 4x4 4x4 16 ah si ves que dice la tabla dale 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 ella ya eso y y resulta que han matado a los maños que habían que han organizado eso hoy bueno así dice la noticia saliendo los manes de allá de saliendo pues de esa de la premiación ya todo al final los han seguido y les han dado bala a los que han organizado y pasaron las fotos del del señor me han pedido a bala era la mujer y el y el esposo ¿no? si la mujer y el esposo nos han dado bala pero hasta para que lleguen no la han dejado ganar a los que eran ¿será? nadie muere por gusto pero bueno la cosa es que tal es complicadísima complicadísima la cosa por eso hagan bien las tareas después los andan ahí acribillando una semana no hizo bien las tareas amanecen ahí con la boca llena de patillas después pónganse pilas ahora vamos con la lista ¿qué pasó con la lista? les tengo una noticia mala mala por si acaso no es buena es mala pero como hay que dar siempre las noticias sean buenas o sean malas Johnny consigue ese cable cheque estaba por escribirte pero después de pensar que te ando molestando en los días de no clase y consígueme ese cable que te di ¿cuál cable? ese yo les dije que se me había casi me caigo de jeta es un cable que yo le conecto desde el proyector al a un a unos parlantes RSA ese Junior ¿pero usted quiere el duple o solamente no se lo viene en la mano? madre ¿en tu idioma qué es eso? o sea L y R o solo quiere tomar monos Junior ¿sabes qué me dijo ese mal? explíquelo compañero o sea en esos cables de audio vienen monos o vienen estéreo ¿cómo usted los conecta ahí? licenciado mira yo lo que sé es que escúchame ya ya o sea ¿cuántas puntas tiene su cable? las dos pues de una y de los dos lados entonces entonces es mono nomás Junior es que hay dos cables hay que uno de solo audio y el otro es de audio y video ah solo audio solo audio ya y de un lado tiene las dos los dos pues no para las dos es de audio nomás ya escúchame escúchame en un lado yo quiero que las dos puntas tenga solo rojo y blanco ya de un lado el cable es de un lado o sea tiene dos puntas ya de una punta tiene los dos esas para conectar en el audio y en el otro lado tiene el conector ese que es como cuando conectas audífonos un jack un jack ah ya 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 ¿cuántos metros? yo que sé unos unos quince metros quiche de hace unos unos treinta si el proyector le dijo Dani que está ahí de sapo mande foto mande foto la serie del proyector que ya lo vas le vas a hacer el cerebro un poco sé que tengo otra mejor de ahora no no es que el no chata no me confundas más ahí como está ahí nomás a ver Acosta José present pónganse pilas pónganse pilas Aguirre Andrea present verán que deja entrar gente que llega tarde voy a tomar como que estuvieran temprano pero están acostumbrados a llegar tarde pilas todos los días es casi lo mismo después de las ocho y cinco se empiezan a conectar pónganse pilas y hay costumbre yo estaba desde las siete y media y nada que usted se conectaba no pero tampoco así mira que recibo es que a veces usted usted sabe a veces se sabe conectar temprano Ticha hoy día como que se le ha pegado la sábado hoy día que ahora me empecé a conectar siete y cincuenta creo ¿verdad? y cincuenta estuve por ahí sí ay señor que aquí lo yo no puedo hacer nada porque todo Almeida Bayron present Amanta Steven present Andagoya Chuta que Amanta solo pasa con sueño present present Arequipa present Arguello present Bravo Oliver present Campo Verde present Tangá present present Cedeño Stalin present Cedeño Centeno perdón present Ceballos present Tichande present Conforme present Espinosa Brian present Ilmar present Gómez Brigitte present Teacher ¿Qué le pasó el viernes que no llegó? Le mandé un mensaje por interno Ah ya no me acuerdo pero ah ya 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 Guachamin Luis present Teacher Guerrero present Teacher ¿Qué te pasó a ti el viernes? No pude conectarme a mi teacher estaba comprando Ah ya sí voy a decir Guacón Dani Present Teacher Intriago Ariel Present Teacher ¿Qué le pasó el viernes? No había algo en mi casa Oh Mende Emeline Present Teacher Montoya Perdón Montaño Montaño Mora Damaris Present Teacher ¿Qué le pasó el viernes a usted? Yo tampoco tenía energía eléctrica y justo el teléfono no tenía batería baja Muñoz Scarlett ¿Qué era? Present Teacher Ya Mesa Mesa Cati No Bárraga Ronnie Present Teacher Pinto Ronnie Present Pinto ¿Qué te pasó el viernes? No me levanté tarde Rosado Carlos Present Teacher Saavedra Eric Present Teacher Soria Daryl Mande Mande dice esta mujer ¿Pueden creerlo? Mande Presente mamita Sosa Present Teacher Juárez Present Teacher Tipán Luis Present Teacher Rivino Marcos Present Teacher Zambrano Wendy Present Teacher Velasquez Angie No Vera Bella Junior Present Teacher Villamar María Belén Present Teacher Willa Carlos Present Sambrano Johnny Present Teacher Sambrano Raisa Present Teacher Y nadie Más Alguien que esté y no haya nombrado No Ya Listo A ver mis estimados Les cuento la mala noticia que les iba A transmitir el día de hoy He detectado en los audios de Dexway Y en los videos Imagínense que estén los videos Que Ay Dios mío Pero bueno Bueno Vamos con los audios de Dexway No lo voy a poner porque no quiero hacer quedar mal A las Eran dos A las personas que lo han hecho No me apagues la cámara Gui Ya Este No les voy a dar nombres porque no quiero hacerlos quedar mal Me gustaría Para que aprendan Pero No es mi estilo Este Yo les indiqué claramente Que los audios de Dexway Y Los videos de Dex A ver los audios de Dexway Y Los videos de De Dexway Tienen que hacerlo ustedes 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 Que me encontré Ahora que estaba revisando la Los audios Los audios de Dexway Me encontré Con que En un ejemplo No somos No son No es el estudiante Que Que está Que habla No es la voz del estudiante Y el otro ejemplo El otro caso Perdón El otro caso es que Ponen a hablar No sé Qué programa tengan No sé si Google Translator Haga eso No sé La verdad no sé No sé cómo hacen Pero Ponen a hablar A una máquina A una A un robot A una computadora No sé Qué es que miércoles Que hacen No sé La verdad no sé Pero Es la voz de una computadora De un robot No sé No sé No sé Entonces Eso es en Dexway Y no es solamente Un audio De esa persona Sino todos los audios Desde el inicio Entonces Yo les dije Que eso Yo sí reviso No sé si el profe anterior No revisaba No quiero creer eso Pero Desde el primer video Que han hecho eso Ha hecho eso Esa persona Entonces Tienes Va a tener No le he puesto La nota todavía Pero va a tener Cero, 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 cero Hasta el de la semana pasada Eso en cuanto a Dexway En cuanto al video De Fleet Grip La Otra persona Miren La astucia Ni siquiera quiero decir Otra palabra La astucia La astucia Que tiene esta persona Es de que está El video de Fleet Grip De Fleet Grip Salen ustedes ¿Verdad? El video Su cara Obvio Pero Ay, cheque Me da esta risa Pero pone Le pone play Al audio Del robot este Digo robot Porque no sé Que será De la maquinita esta Y hace como Que mueve los labios O sea Quiere hacer un lip sync En Con esto Y Y la computadora Está Creo que sé Por ejemplo La voz de la computadora Y ella está Por otro lado Y Me da hasta risa Pero bueno No hagan eso No lo vuelvan a hacer O no lo vuelvas A hacer Te digo a ti Hagan dos Eso no lo vuelvan a hacer Igual tienen cero En sus anteriores videos Y en sus anteriores audios No es que les afecte Que ve este Que ya se quedaron No Pero ya Tienes un mal precedente O sea Ya me voy a fijar Más en ellos En esas dos personas Entonces Hasta Bueno Pónganse pilas Yo sé que tengo La cara de pendejo Pero Pero igual Si Si reviso Yo si hago Si por ahí Reviso las cosas Entonces no lo hagan Si lo hablan Ustedes mismos Para que ustedes aprendan Hablen machucado Hay una chica que habla Pero en otro idioma Disque inglés Pero Ahí machucado Machucado Lo dice Lo que tenga que decir Lo dice ahí En un idioma alienígena En mi caja En mi caja Y en mi caja Y ya habla así Entonces Este Pero lo dice ella misma Si me cachan Entonces Háganlo ustedes mismos Este Es No es No es mi intención Ponerle cero No, nada que ver Pero Háganlo ustedes Háganlo ustedes Esos esfuerzos Eso no valora mucho Esos esfuerzos que ustedes hacen Entonces bueno Solamente eso Para el que ya Lo ha hecho Ya sabe que ya Se fregó Entonces pónganse Pónganse pilas ¿Ya? Ya Listo Vamos a trabajar A ver Estamos acá En Fleet Grip Estos son ustedes Treinta y cinco Han subido El It's Possible De los cuales A ver La palabra La pronunciación correcta Es Picture 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 Families In the picture There are People Who can be The first In the movie Survival Good night Teacher Today We will Talk about What Is In the picture Picture Good evening Good afternoon Teacher I am Sosa Javier How many people Are in the photo There are Nine people Nine people Good afternoon Teacher Andres Córdoba I am Comprano Sedeño Wengi Hola In the picture There are Nine persons There are Good morning Teacher Good morning Good afternoon Teacher My name Good afternoon Teacher Andres Córdoba I am Andres Aguirre Hola Andres In the picture Good evening Teacher My name Is Apparently There are Nine people My name Is Se quedó Sin el Nombre My name Is Namá de Oye My name Is Hello Teacher My name Is Tipán Luis How much Is In the Pictures Hello Teacher My name Is Rosa Pico Carlos Moisés The people In the Photos Photos Hi Teacher Andres Córdoba I am Sedeño Stalin Yo soy Andres Córdoba Hello Teacher Hello My name Is Ronnie Parraga Hola Ronnie Hello Good afternoon Teachers Will The people Who are They are Husband The one In the Green Shield And the Girl In the Black Cuatro Rest Afin All the People Who are In the Cinema Are Happy The Applauding And Smith Hello Teacher Andres Córdoba My name Is Muñoz Bautista Good afternoon Teacher My name Is Conforme Montoya Heidi Yulissa Who are Who Good afternoon Teacher In the In the In the Doctor Ronen Amir Hello Teacher I am Kangas Rosa The people In the Photo Are Family They Are People People In the In the Afternoon Teacher My name Is Angie Velázquez Hola Question One Who are The people In the picture The people Indy Yo creo Que les dije Que no Lean las preguntas de una de las respuestas Ah, con la abuela Good morning teacher, I am Sombrano Pihuahua de Reyes Aurora Who are the people in the forum? The people in the forum called Forum Who astronaut teacher? Hello, Miss My name is Brigitte Gómez Hola, Brigitte They are Muy bien Good morning teacher Good morning My name is Beatriz Arequipa Hola, Beatriz In the picture, there are nine persons There are nine persons Good morning Good morning I am Andagoya Chinchaya de Lomar Hola, Andagoya Who are the people in the forum? Who are the people? Good morning teacher La Chi-Chande Mañe is Chi-Chande Briones Clever Fernando They are Chi-Chande El fondo de música, todo corta venas, oye The cinema What the... Esto lo apagaron Ya, se dieron cuenta que estaba trabajando el muchacho Y le apagaron Good morning teacher Good morning My name is Marcon Alexander de Duvillo Muñoz How much is they pick up? They are nine people Yeah Good morning teacher I am Campo Bergera Merellon Pier Hola In the photo, we can see a boy in the green sweater In the green sweater Good morning teacher I am Mende Villamar Hola Hello teacher I am Saavedra Erika There are many They are watching an exciting movie Maybe that They are watching? Maybe that movie Had an exciting movie Maybe that movie Good morning teacher My name Good morning teacher My name is Daniel Soria Okay Okay The woman in the white blue Como que hice aquí voy Ya, es bien, bien Está bien, está bien, está bien Por ese lado Bueno, vamos a iniciar Hoy Hoy Hoy, hoy, hoy Como el chanchito Hoy iniciamos la unidad Once ¿Terminamos ustedes? No creo A ver Deja de ver El calendario Simón ¿Esta es la penúltima semana? No creo ¿Esta es la penúltima semana? Así mismo es Así es Ya nos vamos, Tich Este es la penúltima semana ¿Cómo pasa el tiempo? De seis semanas Tiene que ponernos un examen fácil Tich Pura respuesta de yes o no Ahí le invitamos a la biela La biela Una gallina yo le llevo Yo no ¿Mande? Una gallina le llevo yo Tres bollos Tres bollos le regalé Cualquiera de dos gallinas ¿Verdad? ¿Cualquiera dice dos gallinas? Yo le llevo una pica piedra por acá Otro compañero que lleve otra Pues ahí ya se lo hacen dos Llevo el pato Ya tengo dos gallinas Una que pica piedra Ahí hace una granja Ahí en su casa Usted sí come guanta Come guanta La verdad La verdad La verdad La verdad He escuchado de ese animal Dice He escuchado que es bueno Para un poco de enfermedades Pero ni siquiera sé cómo es No, pues El que es bueno Este Puchucho ¿Qué le dicen? ¿Quién? Ay, mi puchucho A mí me dicen Mi puchucho Mi puchucho Yendo O sea que ¿Cómo es la cosa? No se deja decir eso Entiendo No ¿Por qué? ¿Está celosa? Tranquila que para todas Ay, no pasa nada A ver Ya tengo dos gallinas Un pato Tres bollos Una guanta ¿Qué más me pongo? A ver Para ponerme un solo Usted dice Usted dice Sí, sí Después al rato de la hora Se voltea Voy a hablar serio Uy Ya lo conocen Licenciado Ya lo conocen Digo De pronto Porque usted dice Que usted no recibe nada Así traiga padrino Madrina Así sea el presidente Así traiga Así llevemos la gallina Nada Así traiga el seco Ya con jugo ahí Con cubierto Ya para comer Sentarse nomás Licenciado Que tengo una buena hambre Una buena hambre Chuta Ahí sí Si va a Heide Ahí sí Como que puede estar No sé Depende de qué lleve Ah Ya, ya No ¿Quién habló de la guanta? ¿Quién dijo la guanta? Algo de la guanta ¿Quién fue? Ni así aparezcan con el cable ese De 15 metros Nada ¿Quién habló de la guanta? ¿Quién dijo si ha comido guanta? Yo ¿Tú has comido guanta? Sí ¿Cómo es ese animal? No lo he visto Pero en platos Sí es bueno Como una rata grande Como una rata Dice Dani Esto es Sí, como una mardita El mardito Este es como un chancho Así más o menos Pero El armadillo El armadillo No lo crees El armadillo Tiene un virus Y el virus es demasiado fuerte Hay personas que no saben Pero tiene enfermedades ¿El del armadillo? Sí Mira, aquí dice Déjame ver cómo es la guanta Nunca se me ha ocurrido Guáctate La niña me traigan Una rata No, es como un chancho No, gracias Coma se lo solito No, mami Este es bueno Parece una nutria compacta Esa no va Carne dura Miren Así se ve en el plato Así como está ahí Ese es caldo de guanta No Eso es caldo de macaco Eso es caldo de macaco En el plato En el plato Un pedazo de chancho Profesor Mejor que el chancho Esa es Durísima Durísima Así como está Así le dice Seco de carne de guanta Así es Claro Miren la preparación Miren la preparación Bueno Ahí en el plato Se ve bueno Pero el vivo El animal Miren Uy no está Me sale media noche Yo salgo chispeado Me parezca yo Yendo en una finca Y rata Aparezca Vaya Esto es corriendo No Si lo traen Te hagan lo muerto Y en seco ya En vivo Ahí nomás Ahí se queda Profesor Si usted come Si usted come en la calle Porque si le hayan dado De comer Un rato Le hayan dicho No Un sequito de chancho Y le hayan metido Un pedazo de guanta Ah pero Pero es más Que es más barato Que el chancho Más caro Más caro Vale 5 dólares A la libra 5 que viene Con wifi Está tan de buena Ah ya 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 No me convencen igual Ahí nomás Quedemos como amigos Las gallinas Más que sea Verdad Una gallina Esa que pica piedra Ahí se mantiene Unas gallinas Que pica piedra Yo creo que ese animal Solo se alimenta De fruta Nomás O la guanta Claro Ahí la hay en cuenta Mira Tan Monturio Soy Que estaba buscando Guanta Con W Y ha sido con G O le llevo Mira Le llevo un Pitbull Para que le haga Compañía Ya Pitbull Para que le haga Compañía Estamos a adoptar Un lobo El lobo No quiere No quiere No porque se lo vaya A comer el perro También Para que lo No pues Para que le haga Compañía Nomás Estamos adoptando No quiere teacher No pues Tú estás adoptando O estás regalando Es que nos dice Regalar Si dice adoptar Para que otra persona Es que tú estás diciendo Esto que estamos Adoptando Y se dice Estamos dando En adopción Ningún Ningún Bueno como sea Nada se yo Es de ley Y que están pequeñitos Van a cumplir Dos meses ¿Son Pitbull Pitbull O Pitbull Sí La este La La mamá De los perros Es American Es este Pitbull Extreme La original Y el El papá Es American Bull Enseñéselo Ahí por favor Ahí Como está Enseñéselo Ya Le enseño Uno A ver Deja Ahí va Ahí va Chan 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 La otra Está bien Mandar Todo Su perro Aquí no se aprende Pero se goza Digo Aquí se aprende Y se goza Ay señor ¿Qué ven? Ya se le fue el sueño ¿Dónde está Manta? ¿Dónde está Manta? Manta Solo Manta 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 Ahí lo vimos Mijo ¿Tú vives? ¿Qué pasó? ¿Hace frío por allá? Sí Demasiado Sí Porque solo pasas ahí arrimado Como que estás con Ya miren los perros La compañera A ver Deja de cambiar de cámara Oye Están bien 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 Bonitos Los perros Te hable ¿Por qué los vende O los regala? A ti te los vende Mija 300 dólares Rapidito Es que yo tengo uno Que tiene un ojito azul Y uno color miel Y entonces quiero Una hembrita Para cuidarla Y que se apare Porque tiene más de dos años Que no pues espera Y Ah Oye ¿Están bonitos los perritos? Están bonitos Están bonitos De pequeños Y de grandes Te comen toditos Dicen que lo van a hacer Muy gran Es porque la mamá De los perritos No es gran Es un poco pequeña Y el papá también No es gran Ah Entonces no lo van a hacer Muy gran Están bonitos Oye Uy Están gordísimos Ah Lleno de bichos Ok Ah No Sí Algunos están desparasitados Otros no Pues está un perrito No No sé Al final Este Mi hermano dijo Que los iba a regalar Porque la gente Por acá no quiere Pagar la plata ¿Qué? Porque esos perros Son caros Es que también Es que también Hay manes que Se quieren hacer millonarios Con una tía de perros Y me decían 300 No Miren Mi hermano La vino a hacer coger A la tercer Este De salud No Porque mi hermano No la quería hacer coger Él no quería Pero ya tanto Ya con esta cogida Nomás que la hizo Y ella no la va a hacer coger más Después le da cáncer Usted haga eso Y va a ver si le gusta Solo una Una vez Hoy si son terremotos Esos perritos Entre ellos Pelean Son tremendísimos Esos perros Esos perros Se mueren hasta de cáncer Por no Por no aparearse Por no decir coger Por no aparearse Yo tengo una tía Sí Una tía Una tía Tenía una perrita Así como que Según ella La niña La niña La niña O sea Murió niña la perra Pero murió Porque no Toda la vida fue niña O sea Nunca Nunca se perdió Nunca la dejaron aparearse Y al final Las inyectan Las inyectan Para que no No Sí tenía ganas La perrita Pero Claro O sea ¿Cómo se llama? Se alunaba Y toda la cosa Pero mi tía Como ella También nunca tuvo Disque disque Dice ella Nunca tuvo Alguien así Que las amarré Entonces la perrita Tampoco Tampoco le dejaba A la perrita A tener nada Nunca Nunca La dejó Que Que Esté con un perro Y se murió de cáncer La perrita Bueno Mi tía también Pero El Mi tía no sé por qué Murió de cáncer Pero La perrita murió Según el veterinario Ay señor Perdón Pero la perrita Según el veterinario Murió de cáncer Por no Por no 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 es verdad Es verdad Lo que usted está diciendo No es verdad Así nos dijo Este el veterinario Que si Nosotros no le hacíamos Coger También le pasaba Lo mismo Por eso Mi hermana Le hizo coger Claro Póngase En su caso Póngase usted En el caso De la perrita No Pues dice No Pues como la cosa La perrita también Pero ellas solo son Cuando saluna Pues nada Y murió por no Ahí sí No sé Pero Nunca Nunca le conocí a nadie A mi tía Tampoco Bueno Ya muchos La notamos De perro A ver Esta unidad Once Chicos Ya Dejemos De cosas Esta unidad Once Si se me va a apagar La cámara Déjeme coger el cargador Ya Ahora sí Licenciado ¿Por qué no terminamos Las dos unidades Y la otra semana Además los conectamos Un ratito Déjeme mandar tu caso A la Rosa de Guadalupe Para ver A ver Esta unidad Once Chicos Es súper corta Súper 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 Corta Es como El mío Ojalá Viva mucho tiempo Ojalá ¿Qué vamos a hacer Uno por día? La mía duró Trece años Sin aparearse Trece años Pobrecita Oye Imagínense Que nosotros Ya estamos Locas Con esos perritos Tenemos siete Siete Y eso que ya vendimos Uno Y eso lo vienen a ver La próxima semana ¿Y en cuánto lo vendieron? Aquí por zapato Cien Cien dolores Bueno Hasta así Yo Y lo vendería Bueno hasta en cien Está pasable Está pasable Igual Igual nosotros Queríamos venderlo Así nos den hasta Ochenta Vaya De uno Igual Aunque parezca mentira Sí Bueno El que de verdad Los cuida Bueno Sí Y al caso Mi hermano dijo Que si En un caso No se los podía vender Los iba a regalar Pero de verdad Una persona Que de verdad Los vaya a cuidar Porque esos perros Son Delicadísimos Compañera Mande Dijera que me regale uno Pero ya tengo uno Ochenta 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 No estoy escuchando A tu ochenta Licenciado Déme permiso Un ratito Que voy a Voy a Vente Lo último Pero los vende Vende O los está regalando En serio Hasta ahorita Los está vendiendo Este Mi hermano Hasta ahorita Estaba esperando Una Este Usted no puede decir Nada Ujú Ya Estamos haciendo negocio Ahorita soy el representante Ahorita soy el representante El manager De los perritos Por favor A ver A ver Ya el chiche ya tiene uno Las perritas Ya vamos a hacer negocio Los perritos Los perritos Se venden en ochenta El tope mínimo Por favor Lo mínimo ochenta Y ya no No los venden Y nos regalan Apúntenme A mí una lista Apúntenme Exactamente Pero de verdad No Yo soy de las personas Que yo tengo uno Y ese perro parece peor Que mi Mi papá Lo adora No lo dejamos Ni siquiera salir A la vereda Porque Como quiera Él es agresivo Con otros perros Pero con los niños Es un amor Que tiene una perra De trece Que tenía una de trece años Sin aparearse Dani ¿Cierto? Con Que tenías una ¿Quién fue que dijo Que tenía una? Sí Dani Guacón La mía duró trece años Sin aparearse ¿De qué estamos hablando? De perros ¿Verdad? Sí Trece años Oye No te da pena Y también tengo un gato acá Pero de trece años Actualmente Y tampoco Él sí se apare No, él sí se apare Pero ya está castrado Ah, bueno Ni tú aguantas una semana No, pues Trece años Pobrecito esa perra Oye No, ya te pasa esto También son animalitos Necesitan Es que yo no quería No Así se tira De tres pisos Porque un perro La quería Y tú Dicho el celoso ahí No, no Tú eres mía Perra Tú eres mía No Sí, la fuimos a dejar A una casa por ahí Y ella que no salía De casa tampoco Tú, tú te has fregado La cosa Bueno Unidad número once Miren que es súper cortita Esta unidad Súper, súper, súper Corta Y la doce también es corta Sino que La Parece que la hace La hace ver grande O no grande Perdón La hace ver Es corta Pero cuando te ingresas Eso hay que hacer bastante ¿Será? De lejos Es y de cerca Parece Así No, no miento Al revés De lejos Parece Y de cerca Es No creo Vamos con la primera A ver qué pasa La primera te habla de futuro La primera lección de la unidad once Es futuro Igualmente Eso ya lo vieron So So I want to know What is going to happen In the future O otra vez futuro Recuerden que el futuro Se lo usa en este Hay otro Hay dos Hay Hay otro futuro Que es con Will Pero Esta plataforma No me indica Que tienen que ver Ese aún O si es que ya Es menos que lo vieron Pero Aquí sigue Utilizando el Be going to Como futuro Vamos a ver Qué hay Que hay aquí adentro Así es Bastante Si Todo es futuro 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 Be going to Be going to Todo es Be going to Así que Eso ya lo han visto Y si Es larga Tiene bastantes cosas Algunos puntos Bueno Vamos a ver I want to know What is going to happen In the future Yo quiero saber Qué va a pasar En el futuro Vamos a ver Qué tiene adentro Esta base Fortune Teller Fortune Teller Aquí tienen que grabar Ya saben que esto Es grabación Fortune Teller La La Esta es la La Esta bruja Que te dice el futuro ¿Ustedes creen en eso? Yo no creo en eso Hay una Acá donde yo vivo Acá En En Broadway En la esquina De la calle Broadway Hay una Hay una Había No sé si hay Yo nunca he ido Nunca No creo O sea Me llama mucho la atención Pero no No he ido Nunca 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 Pero hay unas Unas señoras Que iban Unas amigas Iban ¿Qué ves? Te le iban Cada semana A que esta señora Les diga Les diga Pues qué va a pasar ¿Qué están pasando? ¿Qué si el marido La quiere? ¿Qué si no la quiere? Que si el gato No dice ¿Cómo que? Bueno Que les pruebe la plata Sí Ajá Y les Les quitaba la plata Y oye No vayas No es que ella Le atinó Dice Le atinó Vaya bueno No sé Les encanta esa vaina A mí no me gusta No no Me llama la atención Pero aún Soy muy Como que creo Y como que no creo Primero les pregunta Y después le dice Ah sí Es así Y ya dice Que le acerco Ajá Ajá Y si también Escuchas Que primero les hace Una conversa Y ahí les va sacando La Lo mismo que ellas dicen Ella te dice Y te cuento que tu marido Es bravo Uy sí ¿Cómo sabe? Porque ella antes le dijo Es que ese hombre Es bravísimo Ella mismo le hizo eso Pero bueno Ok Vamos a escuchar Fortuneteller Fortuneteller Fortun Fortun Fortuneteller Así lo graban Y avanza Fair Fair ¿Qué es fair? Bueno La palabra de acá es Fortuneteller Es entendible Muy entendible fácilmente Ya Esa es la que te dice La oportuna La bruja La divina Podemos decir nosotros En nuestro idioma La siguiente Fair ¿Quién sabe qué significa Fair? Feria 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 Con la que estaba en San Camilo Me contaron Mis amigos que viven en Ecuador Que Allí en San Camilo Ya estaban Esas ruedas Que no Que el tagadaque Las ruedas No sé cómo Que la barca pirata Una vez Yo he hecho el macho Me subía Tres de esas De esas que son así Bien poderosas Salía verde A vomitarme Bajé a vomitar Y nunca más entré De ahí entendí Que uno paga Esa vaina Para sentirse mal Esa Esa barca pirata Chuta El alma Se me quedaba arriba En una ida Se me quedaba el alma arriba Y bajaba Y volvía a subir Y volvía a coger el alma Esa barca Es horrible Yo me subía A la jaula De la barca pirata Es horrible Horrible Es feo Es feo Y uno felizote Paga como Tres dólares Para esa vaina Vamos a la barca Vamos Y después Ay Esta Es horrible Pero bueno Así la gente De masoquista Después de los cachos Veinte veces Ahí está Así son Se ríe Y ya Ok So Fer Es feria Entonces No se olviden de grabar Van grabando Y Avanzan A fortune teller Reads your future Ok ¿Qué dice aquí? ¿Quién entiende Lo que dice? A fortune teller Reads your future Y te describe Que le lee el futuro Ajá Read your future Read Correcto A fortune teller Reads your future Correcto Y la otra Where were you? We went To the fair We went To the fair Buenos Aires I said Yeah Let's go And see the fortune teller Ok There she is Me van veinte dólares Pueden entrar Bienvenidos mis niños Bienvenidos mis niños Hola Hello 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 Hi What do you want to know? ¿Qué le pregunto? What do you want to know? What do you want to know? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Qué quiere saber? Ajá Correcto What do you want to know? ¿Qué quiere saber? I want to know what is going to happen in the future I want to know what is going to happen in the future ¿Qué le dice ella? Que si va a ser feliz en el futuro Sale con tu feliz No ¿Quiere saber lo que va a pasar en el futuro? Correcto I want to know Yo quiero saber I want Es yo quiero I want to know Yo quiero saber What is going to happen in the future? Quiero saber ¿Qué va a pasar en el futuro? Le pregunté Of course Vamos a ver Let's go and see the fortune teller Ok Ok There she is Welcome my children Hello Hi What do you want to know? I want to know what is going to happen in the future I want to know I want to know Yo quiero Ojo que hay muchas personas A ver A ver A ver A ver Aquí Y llamar madre El I want Es yo quiero Yo quiero De querer algo De querer tener algo I want Ok Entonces I want to know Yo quiero saber ¿Qué va a pasar en el futuro? Es lo que le pregunta ella Es lo que le dice ella Of course They are at the fair True or false? True True Ellos están en la feria Correcto True They are at the fair Muy bien They go and see a firefighter They go and see a firefighter True or false? False 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 No false 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 Teacher False No False ¿Por qué? Ellos no van a ver a un bombero Firefighter significa bombero Van a ver a quién La divina La ley del futuro Yeah Yeah Pero en inglés ¿Cómo se dice? Future Fortune 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 Teller Muy bien False 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 Teacher False No False He doesn't want to see the fortune teller He doesn't want to see the fortune teller He doesn't want ¿Qué significa he doesn't want? Él Él no desea ver la divina Él no quiere ver a la divina Correcto A la adivina Correcto Entonces es true Or false 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 She wants to know what will happen in the future She wants to know what will happen in the future Ella quiere saber qué pasará en el futuro True or false True 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 They are going to get married Yeah A ver, listen to the sentences and click the correct picture Ellos se van a casar Se van a casar Futuro They are going to get married Ellos se van a casar Picture 1, 2, 3, or 4 1, 2, 3, or 4 Wow I'm going to win I'm going to win Yo voy a ganar Yo voy a ganar True 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 I'm going to win Nunca me voy a ganar He is going to buy a camera He is going to buy a camera ¿Qué significa esta oración? Ok, ya, es true Correcto Es free ¿Pero qué significa la oración? Va a comprar una cámara ¿Quién? Él va a comprar una cámara Él va a comprar He is going to buy Él va a comprar una cámara Y la última You are going to be a father Ay, ay You are going to be a father Ya sabemos que es la última ¿Pero qué significa la oración? Va a tener un hijo No, va a ser No, va a ser papá No Pero, ¿qué dice la oración? Él va a ser No, él No, él Tú vas a ser papá Tú You You Tú Dice you Es tú Tú vas A ser Padre Ah, correcto ¿Y ahora dónde se hace el cliente? So, what are your plans for the new year, Jim? First of all, I'm going to stop smoking And I'm going to do more exercise Ayúdeme a Junior con esta respuesta, por favor I'm going to stop smoking No No, no, no So, what are your plans for the new year, Jim? First of all, I'm going to stop smoking And I'm going to stop this I'm going I'm going To stop To stop To stop To stop I'm going To stop Así Stop I'm going to stop Así Así Junior Ok I'm going to stop smoking Ajá, vamos a ver No Está mal escrito Ah, sí, sí, sí Ahí nomás Ahí sí Y la otra Junior Póngale play No, el video, el video, el video Ah, ya And I'm going to do more exercise Ah, vamos a ver Smoking I'm going to stop smoking And I'm going to do more exercise Junior, solo Junior I'm going So I'm going To Start, creo que fue el que dijo Vamos a ver, vamos a ver First of all, I'm going to stop smoking And I'm going to do more exercise I'm going to do more I'm going to Falta un verbo Do 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 Eso, do Ahí está First of all Primero que todo Voy a parar de fumar Voy a Ya voy a dejar de fumar Y voy a hacer más ejercicio Correcto Hmm We'll see We'll see Anyway I'm going to work less And I'm going to eat less too Apart from that Mary and I are taking a vacation in April It's all planned Ok, ayúdame Ronnie Pinto Por favor Eva aquí Eh, ayúdame Eh, ayúdame I'm going I'm going I'm going I'm going I'm going to glass No, less Es esta última palabra de aquí Less Pero antes eso que dice I'm going I'm going to To Y el verbo Voy a Otra vez puedo repetir otra vez I'm going I'm going I'm going To work I'm going Esa Los verbos están ahí chicos Los verbos están ahí Sí, sí Yo pensaba que era Los dos verbos eran una sola Cuando está la segunda línea No, ahí dice I'm going to work less Voy a trabajar menos Y ¿Qué más? Siguiendo la línea de aquí del I'm going I I Te puedo repetir Yeah And I'm going to eat less too Apart from And I'm going to eat less too I'm going to eat less too I'm going To Eat Eso es todo Solo es I'm going to Y el verbo I'm going to Y el verbo Sí, sí me explico Eso es todo Sí Y la otra Este, Ronnie Dale Apart from that Mary and I are taking a vacation in April It Mary and I Mary and I Are taking a vacation in April Mary and I I'm going Ningún I'm going Escucha lo que dice Two Apart from that Mary and I are taking a vacation in April It's all planned Taking Correcto, sí, correcto Taking Ahora ¿Qué verbo to be está usando ahí? Dice Mary and I ¿Qué verbo to be va ahí? Am, is o are Am ¿Por qué am? No No ¿Qué es? Are Are Sería Are Correcto Es Mary y yo Es Mary y yo O sea, nosotros Son dos personas Es are Yeah Mary and I Are Lo que dijiste Taking Taking Ajá Taking Mary and I Are taking A vacation In April Vamos a ver Yeah Correcto Really? Where are you going? To Bali ¿Dónde van a ir? To Bali Ayúdame Ariel, por favor Where Ariel, Ariel, Ariel Una goya Ahí me dicen Tichi, eres que no Aplasta el botón Y no se sale La goya Pensaba que era La otra compañía Que Ayúdó a Ariel Ah, ya listo Verdad Disculpe que lo interrumpa Voy a apagar un ratito La cámara Es que tengo que enviar Unos documentos Por WhatsApp Y voy a enviar Ya A ver Ariel Vamos Este Ticho Para meter el audio Yeah Really? Where are you going? To Bali Really? Dale Where are Ajá, muy bien Guined You're going Eso es todo Muy bien Gracias It sounds fantastic Judy and I Are taking the children To Disney World In Florida Nice How's business? Facilito Ayúdame Steven Estoy primero Tandada de macho Luego voy Tandada de macho Are taking Chuta que Steven Amanta Ya Ya Are taking Listo Good I'm sure This will be A good year I hope so I think There will be Some changes In our company Otro hombre Ayúdame Daniel Por favor Daniel 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 Bur Are with ¿Qué? Vamos a ver Good I'm sure This will be A good year This Will be Muy bien This will be Este será Creo que Estoy seguro De que será Un buen año I hope so Yo también lo espero Yo también lo espero I think I hope so I think There will be Some changes I will be Perdón I think There Will be Will be El will También es futuro Jóvenes Ya les voy a indicar Cómo es el will Aquí Y aquí Ya El will Ya que está usando Ahí el will El will También se lo usa Para futuro Para promesas Para cosas Que se te ocurrieron En ese momento Que lo vas a hacer También es futuro Ahora ¿Cuál es la estructura Del will? ¿Cuál es la estructura Del will? El pronombre personal Lo mismo que el go En su pronombre personal Más will Y más un verbo En su forma base Un verbo en su forma base En este caso Está hablando del Be I I will be I will jump Saltaré Un verbo en su forma base Un verbo ¿Y cuál es el significado De will? ¿Veis? Form ¿Cuál es la traducción De will? ¿Se acuerdan que El be going to Se traducía Yo voy a A ver Déjame escribir Un ejemplo I am going To travel Y voy a hacer una con Will I will Travel ¿Ya? Los dos Ambas oraciones Las dos oraciones Que están ahí I am going to travel Y I will travel Si se dan cuenta Las dos son futuro La primera La con going to Se traduce así Yo voy a viajar Eso ya sabían ustedes Yo voy a viajar Eso Así se traduce la primera Yo voy a viajar Y la segunda Se traduce Yo viajaré Ambas son futuro La forma de traducirla Es diferente La de arriba es Yo voy a viajar Y la de abajo es Yo viajaré Otra Por ejemplo They Are going They are going To buy Ellos van a comprar They are going To buy O Ellos comprarán Sería They Will buy Esa es la diferencia Dime Bayron No Tije Que Se me apretó Sin querer Ya tranquilo Mi compañera Se le salió Por una llamada Ah ya ya Dicho Pues es una cosa Mismo Activo la cámara Se le salió Pues no No la veo Aquí en Leticia Sí Leticia Mier Entonces la primera es They are going To buy Ellos van a comprar La segunda es Ellos comprarán Así se traduce El will Con el verbo Comprarán Estarán Hablarán Entenderán Pintarán O Compraré Iré Así se traduce El futuro Con will ¿Ya? Es fácil No es complicado Así Ops Me salí Perdón Perdón Ya Entonces aquí dice Bien I'm sure This will be Estoy seguro De que será Ay ¿Por qué dice será? Porque el verbo be Significa ser o estar ¿Verdad? Entonces estoy seguro De que será Un buen año Ah yo también lo creo Yo también lo espero Yo creo que There will be Yo creo que habrán Algunos cambios En nuestra compañía Well I have to go I'll give you a call In a few days Okay Bye then ¿Qué dice aquí Jam Campo Verde Well I have to go I'll give you a call In a few days ¿Qué dice ahí Jam Campo Verde? Aquí hay una contracción Dice I'll give you a call I'll give you a call Ajá Para todo Si yo quiero Yo quiero hacer la contracción De you will Yo no sé por qué Los gringos hacen eso Siempre Imagínense nosotros Contraer palabras Nos volvemos locos Por ejemplo En vez de decir You will Dicen you Así You Para decir They will En contracción They'll Acá lo mismo Para decir Para no decir I will Dicen I'll ¿Ya? Para decir He will He will ¿Cómo le dicen ahí? ¿Cómo le dirían con He will En contracción? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Nadie Facilito Así como te dicen a ti Heal Yeah Heal He will Heal ¿Y así? Listo Ah, otra vez me salí Entonces ¿Qué dice aquí? Ok I'll give you a call In a few days Como dijo el compañero I'll I'll give you Yo te daré Te daré una llamada I'll give you a call In a few days Te llamaré En unos pocos días Correcto Seguimos Click on each picture And listen carefully Esto es de Aquí es vocabulario Este es vocabulario Aquí voy a usar solo will Para promesas Will Entonces aquí es vocabulario Don't listen to loud music I won't listen to loud music mom Ya, aquí hay una palabra nueva Si esperan que estamos Anoten que es vocabulario Aquí hay una palabra nueva Que es want Ese want ¿Quién me dice qué significa Ese want Que está ahí? No será ¿Perdón? No será La negación de será Es la negación del will Correcto Es la negación del will La parte negativa Por ejemplo Para decir Ahí dice Yo no escucharé musical Mamá No escucharé Para decir lo afirmativo De eso De esa oración Yo voy a poner la afirmación De esa oración I will listen ¿Qué significa? ¿Qué significa I will listen? Yo escucharé Yo escucharé En forma afirmativa Yo escucharé La negación La forma negativa De yo escucharé Para decir Yo no escucharé Usan won't I won't listen Esa es la negación Se lo usa Ese will Tanto en afirmación O en negación El will Se lo usa Para hacer promesas Ay Te prometo Que siempre estaré A tu lado Por ejemplo Ay Esta noche Te compraré rosas Es una promesa Mañana Mañana te llevaré A comer Want Por decirlo Es para promesas Te prometo Que nunca Tomaré Que siempre se dice Para promesas Entonces will Para afirmativo Y want Para negativo Ahora Hay otra forma De la negación Que casi no es muy usado Pero igual Es el will De donde sale ese want Sale de will not Es lo mismo I will listen Afirmativo I will not listen Negativo O I won't listen Negativo En este caso Ahí la plataforma Está usando want Que es negación I will listen Escucharé I will not listen No escucharé O I won't listen No escucharé Que es lo mismo ¿Ya? Yes Ok So Don't listen To loud music Dice la Le dice la mamá No escuches Musical Y él le promete I won't listen To loud music No escucharé Musical De mamá I want Negación Seguimos Acá Don't stay Up late No te quedes Despierta Hasta muy tarde Y ella le dice I won't stay Up late ¿Qué le está Prometiendo ahí? No se quedará Hasta muy tarde No me quedaré I won't stay No me quedaré No me quedaré Tarde Una preguntita Usted está Compartiendo pantalla Porque a mí me sale Todavía la pantallita En blanco Bueno ya no Ya me sale Usted Ya Ahí sí Gracias Gracias Don't stay Up late I won't stay Up late No me quedaré Hasta tarde Mamá Y acá hay otro Ejemplo Don't invite Friends over I won't invite Friends over Mom Ok ¿Qué le dice arriba? Don't invite Friends over No invites Muchos amigos Don't invite Friends over Y abajo Él le promete I won't invite Friends over ¿Qué le dice acá? I won't invite ¿Qué significa Esa frase? No No invitaré Mucho No invitaré Correcto I won't invite No invitaré ¿Ya? No hay más Acá yo No hagas una fiesta Cariño Le dice Don't have Party Dear Y él le dice I won't have No tendré una fiesta Mamá Creo que no hay más Estesen Tienen que fijarse bien En cuántos puntos Les quedan Porque si se saltan uno Chuta Me faltó uno Y regresan Ya les baja puntos Entonces Fíjense bien Una papa hay uno Sí Y aquí en la llave Del carro hay otro Tienen que fijarse bien En eso Don't eat Junk food I won't eat Junk food Mom ¿Qué significa Junk food? Esta palabra de aquí Junk food ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Esta expresión de aquí Esta de aquí ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Junk food No sería como Comida chatarra Uy comida chatarra Comida chatarra Junk food Tengo la cámara Apagada de Sosa De Oliver De Daniel De Amanda Que está Que se duerme Siempre Ya Daniel ¿Qué pasó con tu cámara? Daniel El junk food El junk food Sí Significa comida chatarra Hamburguesas Hot dogs ¿Qué más? Papas fritas Esas cosas son Comidas chatarra Junk food Comidas rápidas Para que no digan chatarra Son comidas rápidas Junk food Ok So La expresión dice Don't eat junk food No comas Esa comida chatarra ¿Y él qué le dice? I won't eat junk food ¿Qué le promete ahí? No comer Comida chatarra No comeré I won't eat No comeré Esa es la forma correcta No comeré Esa comida chatarra Correcto Y lee las llaves Don't drive The car Don't drive I won't drive The car mom Don't drive The car No manejes el carro Y abajo le dijo Will you fix the roof? Le dijo I won't drive the car Yo no manejaré el carro Todos estamos con will ahorita Con will de promesas Entonces Aquí dice Will you fix the roof? Will you fix? ¿Qué significa fix? ¿Qué verbo significa? Reparar Reparar Arreglar Eso significa fix Voy a sacar esos que tienen las cámaras apagadas Déjame Déjame ir desde junior Teacher La mesa está prendida La mesa está dañada Yeah Correcto Fix es arreglar O reparar O reparar Entonces Como pregunta Primero Will Will you fix the roof? ¿Qué le pregunta a ti? Si ya saben Cuál es la La temática De will Will you fix the roof? Arreglarás 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 El techo Roof Techo Arreglarás El techo Es lo que le dice aquí ¿Qué más hay que hacer aquí? No Dicen Nada más Y avanzamos Arriba Tiene que coger Will you vacuum the carpet? Arriba Will you fix the roof? En la imagen del techo En la imagen del techo Ah Ya 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 Y ahí tienen que escribir Y aquí escriben las respuestas La respuesta Ahí Ahí está la respuesta puesta Ahí está I'll fix it later Lo arreglaré después I'll fix it later Will you call the plumber? ¿Qué significa plumber? El plomer El plomer Las tuberías El plomero Correcto El que arregla la tubería ¿Y dónde está? Las tuberías Ah ¿Cuál será aquí de tuberías? Atrás de la canasta El que está arriba de la mesa Ahí que está un tubito Arriba Arriba Ahí Ahí Oye Esa vaina No Hay que tener ojo de águila Para estar Arriba 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 Sí Ya le Ya le puse Ya le hice Ya le aplastó Will you call the plumber? Llamarás 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 al plomero? Puede ser la respuesta Ahí Luis Luis Ah bueno Vamos con las chicas Espératele Espératele Ya hace un momento Hicimos una ronda De puras respuestas De varones Ahora vamos con mujeres Ya Vamos Wendy ¿Cuál sería ahí? I call I call him in a while I call him in a while Lo llamaré en un momento En un momento Correcto Lo llamaré Will you cut the grass? Will you cut the grass? Cortaste el monte Cortaste el césped Cortaste la grama También se dice Grama El montecito Will you cut? Cortaste Y ahora Acá ¿Verdad? No Acá Ah sí Viste Ya adiviné A ver una nena A ver Beatriz ¿Cuál sería ahí? No It's wet No Está húmeda No Está húmeda I'll I'll Cut Cut I'll cut The grass tomorrow No Está húmeda Cortaré El césped mañana Porque ahorita Está húmeda Correcto Vamos a ver No It's wet I'll cut the grass tomorrow Wet Wet Significa húmedo O húmeda Will you vacuum The carpet? Ahora las cosas Tienen sentido ¿Verdad? A ver Otra chica Vamos con Damaris A ver Damaris Will you vacuum the carpet? Vacuum es la aspiradora Aspiraste la Aspira Aspirarás la 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 carpeta Está bien carpeta ¿Qué significa carpet? La alfombra La alfombra Correcto Aspirarás la La alfombra La alfombra Entonces vamos con Entonces vamos con ¿Dónde está el punto? Aquí Ok A ver si Damaris ¿Cómo es ahí? Ahí sería I'll I'll Vacuum 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 I'll vacuum The carpet now Yes I'll vacuum The carpet now La aspiraré ahora Harás la cena Cocinarás la cena A ver, Keira A ver, déjame donde aplasto primero Ahí fue Keira, vamos Ya es Yes, I'll cook dinner at five o'clock Muy bien I'll cook dinner at five o'clock Yes, I'll cook dinner at five o'clock I'll, I'll, recuerden Will you help me with the food? Recuerden que tiene que sonar el I'll Ayúdame La chica Pitbull Me sale A ver, la chica Heidi Conforme Montoya Vamos Ah, tengo que yo aplastar A ver, Keira Ya, dele ¿Cuál sería ahí? Uy, es que por acá se hacen pubes Y hacen los pubes Contarle que no haya bala Uy, es que aquí al frente hay un taller Uy, ella me tiene estresada ese taller Mádele los motorizados 50 dólares la bala Ya dice, yo le hago un negocio A usted lo voy a mandar Oh, está grabado, está grabado Que conste, que conste La verdad, Emilia A ver, pase bien Will you help me with the food? Me ayudarás con la comida Will you help me with the food? Yes Yes ¿Cómo que se pronuncia esa palabra? I'll 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 Alio Alio I'll Will Ah, tú le haces a silla Hagamos la silla I will No No Ay, Dios mío I'll I'll Will Así No, teacher Así ¿Cuál es el verbo ahí que falta? ¿Qué verbo va ahí, mía? Will ¿Qué? Will ¿Qué es que me estás hablando? No No No, ¿cuál es el verbo? ¿El verbo cuál es? ¿Cuál es el verbo? La La pregunta dice Will you help Me with the food? ¿Cuál es el verbo ahí? Wick Ay, señor Si ven después ¿Por qué me salen canas a mí? Ah, no Este Hook Ah, sale con tu hook Escucha 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 Solo estoy con la Con la chica de los perros Pitbull Espérate Ay, teacher Ay, estudiante Escucha La oración dice La pregunta dice Sí, Ronnie Parece que tengo una discoteca Y todos Dismos todos psicodélicos Escucha Y abre el micrófono Eso para escuchar la risa A ver A ver este Heidi En vez de reírte a los modos Sí, viste A ver este Heidi Will you help Me with the food? ¿Cuál es el verbo ahí? Help Muy bien Chaque Tú sí que entiendes indirectas ¿No? Aunque me soplaron por ahí Pero ya Ya, ya Ya aprendí por ahí Te soplaron Sí, viste Ahí sí, rápido Hay que soplarte entonces A ver Entonces Es que no aprendí bien Pues sí Era ahí esta parte Yeah I'll help you in a minute ¿Qué dice ahí? Yes I'll help you in a minute Te ayudaré Will you iron the clothes? Ayúdame Margarita Por favor Will you iron the clothes? No es Iron Man Ay, Iron Man No, no Iron Quiere decir En este caso En esta situación Quiere decir Planchar Planchar Iron también significa El Iron Man Era el hombre de Sí De acero Iron También significa acero Pero miren Este inglés es medio raro También significa Planchar O sea De un de acero De Iron Man O sea El hombre que plancha Al hombre de acero Sí, sí Sí se da en cuenta Bueno Steel es acero Iron es otra 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 Me acuerdo de su ¿Qué significa Iron? Iron 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 es hierro Iron Iron es hierro Ya, correcto Hierro El hombre de hierro Iron El hombre de hierro De Iron Man Ahora piensan Ahora cada vez que vayan a ver a Iron Man Van a decir Mira, el hombre que plancha Porque Porque Iron También significa planchar Mira cómo Este inglés Puede planchar tu ropa Claro Entonces Aquí qué dice Will you iron the clothes Plancharás la ropa O sea Aquí el man es bien mandarín Tipo Johnny Así Tú sí planchas tu ropa Johnny, ¿verdad? Sí Ah, está bien Está bien, está bien Yo me la pongo así arrugada Como salga de la secada Ahí con el tiempo se va a estirar A ver Este Ya Ayúdame ¿Quién me ayuda por aquí? Alguien que no me A ver Raiza Vamos Will you iron the clothes Aplancharás la ropa Will you iron the clothes Espete que aplasté mal ¿Cuál será aquí? El que tiene la plancha Esa ya Esta Aquí está Yeah Will you iron the clothes ¿Qué dice la respuesta? Ya dije quién era I Yeah Yeah I'll iron Ah Ya Muy bien I'll iron The clothes Soon Plancharé la ropa Pronto I'll iron the clothes Soon Iron ya saben que también significa planchar Pick up your toys No Se malcria Pick up your Pick up your clothes No Dice ahí Y Vamos con los juguetes a hacer aquí Ya Aquí en negación En negación Ayúdame Otra chica Otra chica A Leticia Vamos Leticia ¿Cuál sería ahí? La negación de Will La negación de Will ¿Cuál sería? I I Así lo digo I want Muy bien I want Y el verbo Está en paréntesis Pick up Pick up Pick up Pick up es recoger Pick up es recoger I won't pick up Yo no recogeré mis juguetes I don't want to No quiero Ay Donde me diga eso un hijo mía Lo hago reírse con el pespuesto I won't pick up my toys I don't want to Eat your dinner No Ahora en esta época Ay es que el niño está estresado de la escuela Pobrecito Y el psicólogo Ay es que El niño está pobrecito Con déficit de aprendizaje Que es una paliza Mentira, mentira Después vayan a denunciarme aquí por este video Al niño hay que entenderlo Pobrecito Ya, a ver Este A ver Eat your dinner Es una orden Eat your dinner Come tu cena No Dice el otro muchacho malcriado Vamos a ver la cena acá ¿Cuál sería la respuesta ahí de esa De esa Orden que le están dando al muchacho A ver Andrea Ayúdanme I want I want Eat I want Eat Pronunciemos No está mal pronunciado lo tuyo Por si acaso No es que igual Por si acaso Hagamos bien la pronunciación de Want Porque puede que lo confundamos con Want I want Y hay Want ¿A qué me refiero? A este de aquí Want De querer I want Y hay Want Want Entonces pronunciemos bien Want No want Sino Want Pilas con eso I won't eat my dinner I'm not hungry No comeré mi cena No tengo hambre ¿Qué es la mamá? No? Madre que yo quisiera que me lo den Una semanita nomás Coladita Por eso es que está lleno el bebé Ahora En mi época Ay Chachue No me digas Así Así te voy a decir En mi época Con pala te metía en la comida No comías Bueno A ver Ayúdame A ver A ver Emeline Ayúdame con esta de aquí Be quiet Es una orden de Estarte quieto Es tranquilo Be quiet Es tranquilo Tranquilízate You're making too much noise Tú estás haciendo demasiado ruido No Dice el niño Pero veste Ay Dios mío Es que Mándamelo por favor señor No ¿Cómo le respondes? Deja a ver ¿A dónde tengo que aplastar play aquí? La batería Ahí en la Aquí Ya A ver Emeline Dime ¿Cómo? Ay señor ¿Cómo responderías? ¿Cómo te respondería el muchacho? ¿Cómo? A ver Won't Mira cómo te dice I won't Be quiet Be quiet Mira lo que te responde Uy Dios mío Limpio Es que ya se me dañó Créeme que ya se me dañó el genio Dice I won't be quiet No me quedaré tranquilo Pero míres el muchacho I won't be quiet I can talk If I want to Yo puedo hablar si es que quiero Sit down No ¿Sí escuchaste lo que le dijo? No me quedaré tranquilo Yo hablo si es que quiero Ay señor ¿Qué harías tú con un hijo así Johnny? Le doble pescuezo Mira lo que le dice aquí Sit down Siéntate Y le dice no Señor Dios mío A ver ¿Qué responderías ahí A ese angelito De la guarda? A ver Ayúdame Otra chica Que aquí hay pocas chicas A ver Damaris No sé si Damaris Ya salió Sí pero No me digas A ver A ver A ver Margarita Margarita A ver Margarita Disculpa A ver Margarita Vamos ¿Qué sería ahí? Pero que tal I won't sit I won't sit down No me sentaré Dice el muchacho No me sentaré Quiero quedarme parado Ay señor Dios mío Imagínate lo que le responde Uno se respondía así Con la mirada No me ayuda Correcto Solo con la mirada No me ayuda Con la mirada Ya sentía la paliza encima Yo con mi mamá Me acuerdo Cuando estaba reunida Con las amigas Y yo Se me ocurría Pasar por ahí Solo pasar nomás Ni siquiera decir nada Solo pasaba nomás Y la mamá Me pelaba los ojos Yo decía Ay yo rogaba Porque esas señoras No se vayan nunca Que se sabía Que cuando se iban Era una paliza Te ha dicho Muchacho de mierda Que no te vayas A ver Dice aquí Ponte el suéter Hace frío Y el muchachillo Le dice no Ay señor Ahí decía No mami No me pede Vente 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 por acá Venga Que no le voy a hacer nada No te va a pasar nada Esa es la típica Cuando llegabas tarde De jugar pelota O sea tarde En mi época Era 7 de la noche 7, 8 Ahora lo más trágico No mami No mami No mami No 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 Me decías Pasa 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 Mijito Pasa Que no te va a pasar nada Venga Venga Vente Entra Entra No Mijito Entra 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 Papito Entra Y ni bien Ponía el pie adentro Y rogatela A ver Ponte el suéter No dice el muchacho ¿Qué diría aquí? ¿Alguien? ¿Una chica que no haya actuado? ¿Una chica? ¿Una chica que no haya actuado? ¿Una chica que no haya actuado? A ver Aquí el salón la mano A ver Déjame ver Déjame regresar a las chicas Al salón la mano A ver este Brigitte Vamos Iría ahí I won't put on Muy bien I won't put on No me pondré No me pondré mi suéter No tengo frío Ay señores Que con cada respuesta de esas I won't put on my sweater I'm not cold Con cada respuesta de esas De esas muchachas Say hello to your brother He is looking at you No Dile hola a tu ñaño Dice Dile hola a tu hermano Él te está viendo No le dice Mírala a los muchachos Ya estuviera cogiendo cita En el subcentro Para que me curen la herida Ya estuviera que cita Ya estuviera Ya esperas para la operación De una vez ya De reconstrucción facial Ay señor Y no pongas la mano Porque te doy Donde te caes Y saca la mano Me decían Saca la mano Saca la mano Sácala Y me pegaban en sílaba Te dije que no Muchachos De mierda Eran como 10 latigazos En un ratito Claro Decían que solo era uno No más Déjate dar uno No más Pero uno Pero te lo iban Deletiendo todito Ay nosotros Y nuestros traumas De niños Ya a ver Ayúdame Brian Espinosa Con esta de aquí Dile no a tu hermano A ver ¿Cuál sería ahí? Dile hola a tu hermano ¿Cuál sería ahí? I won't say Muy buen Muy buen Muy bien I won't say No le diré hola A mi hermano No me gusta Me cae mal Imagínate que lo que digas Es a ese muchacho I won't say hello To my brother I don't like him Mira lo que digas Zip up your pants They are going to fall down No Ponte tus zapatos Ponte tus pantalones Le dice They are going to Amárratelos Póntelos Abróchatelos Es la palabra correcta Se te van a caer No le dice No creo No creo Ningún niño Aquí en una semana Me ando Con ese trago Me voy a desquitar Una que le conteste Así Se recuerda Simón A ver Vamos con esta Ayúdame Ya ahorita Vamos con Ayúdame Yoni Con ese de ahí I won't I won't Zip up Zip up I won't Zip up My pants I don't Care if They fall Down Mira lo que le dice No me amarraré Los pantalones No me importa Si se me caen Oye Esta Esta clase Ha sido Solo para Me coraje No I won't Zip up My pants I don't Care if They fall Down No me importa Si se me caen Give your dog A kiss She loves you No Dale un beso A tu perrito Él te ama No le dice Ayúdame A ver Echaron dos la mano A ver Quienes son A ver Dani Ayúdame A ver I won't Give Sigue 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 leyendo Completo I won't Give My dog A kiss She Smell No le daría A mi beso A un perro Dice Ella apesta Imagínate Qué mierda I won't Give my dog A kiss She Smells Go to your room No Ve a tu cuarto No Ahora ¿Cuál será? A ver A ver A Daniel Vamos I won't Go To my room I won't Go to Your time Mike Me Mira lo que le dice aquí Aquí le dice No iré a mi cuarto Tú no me puedes obligar Imagínate Señor Pobrecito El niño Es que tiene que estar Estresado De la escuela Estas maestras Malas Que lo hacen Trabajar Tanto Y vienen ellos De la escuela Los psicólogos Lo defienden Sí Es que Hoy es que el papá Trabaja mucho Y no le da mucho tiempo No le dan su espacio Al bebé Sí No le dan su espacio De opinión Al bebé También tiene que opinar Para que se sienta Querido Por madre I won't Go to My Room You Can't Make Me Señor Dios Miren I'm having lunch With Paul Tomorrow At 12 Ok Esto es Listen and repeat Aquí tienen que repetir Nomás Pues no Ahora son 9.40 Ok I'm having Miren Se ha pasado el tiempo Repito Ya van a ser las 10 I'm having lunch With Paul Tomorrow At 12 Aquí tienen que Escuchar Y grabar Me voy a adelantar Esto porque me estoy quedando mucho Esto es grabar Pilas Escuchen y graban What will you have For lunch today? I'll have a sandwich At the bar I'm flying to Boston On Sunday I think I'll go to Boston On vacation We are taking the children To the circus This weekend Grabar Y grabar Que saben que tienen que grabar esto Con su voz Y toda la cosa A ver Take a jacket Esto es con Will Todo es con Will Facilito Esto es con Will Facilito Facilito Entonces Aquí es It Will Will be Take a jacket It will be very cold This evening Ayúdenme todos Sin necesidad de alguien Específico Me ayudan todos ¿Cuál sería Ayúdenme? She will be She will be Eso así Gracias She will be She will be In Texas Next week She is going to visit Her uncle Correcto Así ayúdenme Correcto ¿Cuál sería Ayúdenme? Si yo no quiero escribir She will Perdón He will ¿Qué puedo decir? La contracción Sería He will He will Nada más Correcto Muy bien Correcto He will pass All his ¿Cuál sería Ayúdenme You Will Meet You will Meet Correcto Así se pronuncia Meet Correcto You will meet You will meet Rebecca At dinner ¿Cuál sería Ayúdenme I will Reduce 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 No reduce Reduce Piche Reduce No reduce 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 I will reduce Unemployment And lower Taxes ¿Cuál va ahí? I will Have I will Have Correcto ¿Qué dice I will Have Con la contracción Con la contracción Nomás coge Ojo Ojo Miren Aquí no les coge Con will Sino con contracción Acuérdense de esa Vayan a ponerle Will Que también es correcto Pero no les va a coger Y les va a bajar puntos Ojo con esta De aquí Ya pilas con eso Entonces Pilas Para que no les baje puntos Aquí sería Idle Entonces Idle It will Rain Idle Rain Idle Puta Pura contracción Pura contracción Pura contracción Pilas Pilas You'll have to call Barbara For the notes Ah, es que aquí te dice Mira Arriba te dice Que uses solo Contracción Ya, ya Yo no leí bien A ver Aquí sería En negativo Mira Ahí ya cambió I won't talk I won't talk I won't talk Talk Not talk I won't talk to Richard I don't like him Me gusta Vuelve ahí Negativo Margaret And Judy She won't be Margaret and Judy Won't Won't be Margaret and Judy Ahí cuál va She won't travel She won't travel She won't travel Yeah, ahí cuál va She won't watch Watch She won't watch television ¿Qué va ahí? Pregunta Es pregunta Aquí primero va Will Primero va Will Cuando es pregunta Primero va Will Will your mom Make No 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 Ah, yo estoy mal Yo estoy mal Sí, yo estoy mal Will your mom Make us some cookies? Ahora tu mamá Algo de galletas Algunas galletas Pregunta Will you give 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 Will you give me Your address Will you give me Your address Pregunta ¿Cuál va ahí? Will Regina Will Regina Invite Will Regina Invite me To her party? Regina Regina A sus fotos A sus fotos A su fiesta Will They go Will They Go Will They Go Will They Go To Ah, perdón Negativo 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 We Won't We Won't No leo yo Las órdenes We Won't Ask We Won't Ask him Que va ahí Seguimos con Won't Won't Me Won't Mind 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 Roger Won't Mind Taking You To The Station Que va ahí Seguimos con Won't I Won't Eat Eat Don't Worry I Won't Eat Your Sandwich Que va ahí Aquí va Interrogación Will I Need Will I Need Correct Will I Need To Take A Pencil Que va ahí Pregunta Will He Like Will He Like Will He Like Que va ahí Es Pregunta Will Joe Will No Es Joe No Es Joe 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 No No Es Joe You 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 Will You Give Him A Dog Como Cuando Yo Vivo Con Ese Miedo Intenso De Que Alguien Venga Y Me Diga Ya Tú Sabe Y Yo No Sé Madre Una Cagada Are Showing Showing Are Showing Ah Tiene que coger el correcto 7 o'clock 7 o'clock Escucha por ahí Ya están Escuchando La respuesta A ver Que va Ahí Are Showing Are They Are Showing A movie At 7 o'clock Verán Una Película A la 7 Will Or I'm Talking Will Talk We Talk We Talk We Talk Not Talk Talk I Promise I Will Talk To To Him Will Not Sleep Don't Have Too Much Tea ¿Qué va Ahí? Are You Are You Are You Dying Ah Yo Escribí Mal What Are You Doing Next Saturday ¿Qué va Ahí? Is Taking John Is Taking His Girlfriend Aquí Number One Two Or Three Number Three One 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 Is Going Number Three Is Going To I Will Or Are Will Where Always Love Love You Always Love Puras Palabras Que se La Lleva El Viento ¿Qué va Ahí? One 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 It Is A bit Hot In Here I'll Open The Window Hace Un Poco De Color Aquí Abrir La Ventana What Are Are You Going Going To Going To Wear Or Wearing Are You Going To Wear To The Party Going To Wear Try On This Coat It Will Look Look Try On This Coat It Will Look Nice With These Pants Look What Are Getting We Are Getting We Are Getting Married In June Getting Are Getting I'll Drive I'll Drive I'll No I'm Late I'll Drive You To The Station I'll Drive Te Te Llevar A La Estación Que Va Ahí Are 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 You Doing Do No No Doing 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 Tonight Doing Doing Vas A Hacer Algo Esta Noche Que Va Ahí There Will Be A Lot Of People At The Movies It's The First Night Habrá Mucha Gente Esta Noche En La Película Es La Primera Noche I'm Not Going Out Tonight I'd Rather Relax Mira Raro Aquí Ella te Dice Escucha Escucha I'm Not Going Out Tonight I'd Rather Relax What Dice La Debajo De La Contracción Cualquiera De Las Dos No Ya Cualquiera De Las Dos Piles A Ver Ayúdenme We're Going To Portland ¿Qué Es Eso Plan Promesa Oferta Predicción Decisión Plan 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 We're Going To Portland The Train Leads At 4 PM El El Tren Sale A 4 Y 30 ¿Qué Es Eso Es 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 Algo Que Ya Está En Un Calendario Siempre Va Pasar Lo Mismo En Ese Can The Train Leaves At 4 30 PM Scheduled Event Ok I will Help You With Your Bags Te Ayudaré Con Tus Fundas Bolsas Offer Offer Una Oferta Tranquila Yo te ayudaré Se está ofreciendo Ayusa Will I'll help you With Your Bags Offer I think It's Going To Rain Creo Que Va A Llover Una Predicción Yo creo Que Va A Llover Hoy I Think It's Going To Rain Con Going To Para Prediction I'll Have The Shrimp Soap Tomaré La Sopa De Camarón Decisión I'll have The shrimp Soup Decision I'll Call you When Promise I'll call you When We Get Back Promise Cuando Lleguemos I won't Eat My Dinner No Comeré Mi Cena La La Muchacho Mal Creado Está Refutando Algo I Won't Eat My Dinner Refusal Ya Como Me Equivoqué Algunas Veces Saqué 93 Pero Ustedes Van A Sacar 100% Listo Ya Terminamos Esa Uno Es Medi Larguita Pero Ya Tienen Las Respuestas Espérense Un Rateto Todavía No Son Las Diez Déjenme Déjenme Hoy Estamos La Once Verdad De Nueve A Diez De Diez Ay Señor Ahí Si Por Acá Y Ya La Unidad Once Have To En Has To Y So No Se Quedó Se Me Quedó Este De Aquí No Se Quedó Se Vamos Con Esta De Aquí Esta De Aquí Esa De X Way Tema Once Hoy 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 es Hoy es 24 23 Vamos a Dejársela Hasta las 3 No Hasta Qué Hora 6 6 La 11 Dehí Sigue Son facilitas Chicos Bueno No sé si facilitas Pero Estas dos Estas dos Hagámoslas para hoy Día Y la de aquí También Para hoy día Las otras Ya las Dejan Parar No Pues Mejor Teacher Esta Semana Nos Conectamos Este Solo Los dos Días Porque Vamos a Avanzar Las 3 O Hasta El Día Viernes No No Escuchen Este De aquí Hoy Solo Avanzan Una Si es Muy corta Es verdad Hoy Solo Avanzan Esta Primera Por eso Les pongo Solo Esta Ya Hoy Solo Avanzan Para tener Qué más Trabajas El Próximo Próximo Día Haga Como Que Como Que Ya Estamos Viernes Así Adelante No Hoy Día Hoy Trabajamos Esa La Primera Solo La Primera Nos Vemos Chicos El Día De Déjenme Dejar De Grabar